El lenguaje que utilizan los políticos es sumamente importante para poder entender y decodificar realmente el mensaje que están tratando de transmitir, pero más importante que el mensaje es la verdadera intención política, el propósito real. Esto para nosotros en los repúblicos es muy importante porque nuestro trabajo, la prioridad más importante que nos hemos impuesto en los repúblicos es destruir los mitos que salen de los lados de la falsa oposición y de los lados del régimen de Nicolás Maduro, porque de esta manera lo que se ha logrado es adormecer y desmovilizar a la gente, creando falsas esperanzas en algunos casos, creando el sentimiento de que todo está perdido, de que nada vale la pena y en ese momento tenemos una imagen de que realmente todo está perdido y no hay absolutamente nada que se pueda hacer para cambiar las cosas. Pero también nos encontramos con el discurso, el metalinguaje de la falsa oposición que sigue alimentando esperanzas que conducen a la nada, situaciones que, por ejemplo, comenzando por dar una idea, la última elección de la Asamblea Nacional que crea la esperanza, la ilusión de que las cosas pueden cambiar, de que hay al código y al calor de esta pseudo legalidad chavista era posible cambiar las cosas y de ahí en adelante los venezolanos hemos sido testigos de una serie de traiciones, de colaboracionismo, de intentos de justificar realmente un papel que lo que ha conducido es a reproducir y aumentar el dolor, la tragedia y la destrucción que hoy se sufre en Venezuela. A veces los falsos opositores adornan su lenguaje con algunas frases. Por ejemplo, hemos visto como frente a la constatación de que solamente mediante un acto de guerra, mediante una intervención militar internacional, se podría corregir el desbalance, la asimetría que hay en la confrontación política y militar en Venezuela, que solamente constatando que de esta manera se podría recuperar la república, entonces de los lados de la falsa oposición ellos hablan y tratan de atenuar, de dulcificar y de prácticamente esterilizar el concepto de una intervención militar internacional colocándole adjetivos que son ambiguos y que son confusos. Entonces ellos prefieren hablar de una intervención humanitaria, de una intervención simplemente para llevar alimentos a Venezuela. Nadie duda de que llevar alimentos a la población venezolana es una prioridad de absoluto orden, pero lo más importante es recuperar la libertad y recuperar el territorio. Entonces, de esta manera, con esta manipulación, se crean falsos dilemas. Bueno, estamos por enviar alimentos a Venezuela mediante una intervención militar humanitaria o dejamos que la gente se muera de hambre. Falsos dilemas. Lo que está planteado para Venezuela no es otra cosa que una intervención militar internacional producto de una coalición de países que se comprometan en la causa venezolana. Pero entonces nos encontramos con otras piedras en el camino. Entonces hay posiciones que comienzan ahora a alentar tesis que nos llevan a caminos igual o más descabrosos. Decir, por ejemplo, que una intervención militar en Venezuela se va a poner en manos de la OEA, que ha estado discutiendo, que es conocedora de la tragedia de Venezuela desde hace muchos años. Es una absoluta falacia. Es un engaño. Decir, por ejemplo, que poner las manos de la intervención militar internacional en Venezuela, ponerla en manos, por ejemplo, de las organizaciones de Naciones Unidas, que ha sido complaciente con el régimen de Maduro y el narcochavismo. Bueno, es otro engaño. Solamente habría que imaginar el nivel de, digamos, de enredo, la cantidad, digamos, de discusiones y de negociaciones diplomáticas que tendrían que preceder para que estas organizaciones tomen una decisión. En los últimos días hay personas que han venido planteando, por ejemplo, como el caso de María Corina Machado, la necesidad de invocar el PIAR. ¿Qué es el PIAR? El PIAR es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Es un pacto militar el cual han suscrito la mayoría de los países que a su vez son integrantes de la Organización de Estados Americanos. Países que ya se han visto las caras y que han debatido suficientemente el tema de Venezuela. Entonces se acude a una fórmula nuevamente, una vez más, a una fórmula jurídico-legalista para enviar una decisión tan importante como la intervención militar internacional en Venezuela y ponerla en manos de unos negociadores diplomáticos, en manos de unos países que inclusive habría que pasar por estos países del CARICOM que han sido lacayos del régimen de Nicolás Maduro y que ellos formen parte de esa decisión. No podemos los venezolanos esperar que de una instancia como el PIAR va a salir una decisión de conformar un ejército profesional que esté en condiciones de intervenir militarmente en Venezuela. Por el contrario, los repúblicos hemos venido promoviendo pública y privadamente la necesidad de organizar una coalición militar encabezada por el único país que hasta ahora ha expresado sin dudas, con la mayor transparencia y la mayor claridad, su apoyo a la causa venezolana que es Estados Unidos con la administración de Donald Trump. Este es un apoyo, esta es una coyuntura que lamentablemente se ha perdido por culpa de la falsa oposición por culpa de un gobierno caricatura, de una inteligencia, de un gobierno que no se representa a sí mismo, sino los intereses y los negociados que corresponden a una camarilla que está encabezada por Juan Guaidó y los partidos y las franquicias partidistas que integran la mesa de la unidad democrática. Pero a esto hay que agregar también cuando la crítica que hacemos justificadamente cuando se pretende invocar un tratado, un acuerdo militar, que lo único que va a hacer es enredar más la discusión. Nuestro llamado, nuestra invocación es a seguir insistiendo con los países que hasta ahora han expresado con claridad su apoyo a Venezuela para que efectivamente se conforme una coalición militar internacional que conlleve necesariamente a la presencia de un ejército profesional en Venezuela y que esto signifique la expulsión y el derrocamiento del régimen. Nosotros siempre vamos a seguir alertando de estas manipulaciones, de estas operaciones maniqueas, que lo que hacen es crear la apariencia de que se está trabajando para una solución militar cuando en realidad lo que se está logrando es poner una decisión sumamente grave, como es la intervención militar internacional en Venezuela en manos de unos diplomáticos que, como ya sabemos, los países, los estados no tienen amigos, no tienen, lo que tienen son intereses y aliados. Entonces, en ese universo, en esas discusiones diplomáticas, poner en manos de estos, en estos escenarios, una decisión tan importante como es salvo a guardar la integridad territorial de Venezuela, realmente es un engaño y nosotros tenemos que denunciarlo. La única salida que hay en este momento es seguir insistiendo, ganar a la mayor cantidad de venezolanos para la única posición viable, que es un acto de fuerza, que es un acto de guerra, para de esta manera lograr que efectivamente mediante esta intervención se pueda realmente corregir esta situación de desbalance que internamente ocurre. Pero además, es importante que nosotros pongamos esto en el contexto de entender que no por la vía de una salida electoral es como nosotros vamos a conquistar la libertad. Esclarecer estos mitos y aclarar todas estas manipulaciones es parte del trabajo que nos hemos planteado y por eso hoy, una vez más, nosotros reiteramos nuestro llamado a hablar con claridad y hablar sobre todo con esos países, como el caso de los Estados Unidos, que han sido, que no han encontrado un interlocutor y decirles que efectivamente la inmensa mayoría de los venezolanos sí estamos buscando una solución que no se traduzca en un largo e interminable proceso de negociaciones diplomáticas, pero que esto signifique la liberación definitiva de Venezuela, no para el próximo año, no para la próxima década, sino a partir del día de hoy.